Sin nada, güey. Sobre todo con el clima, porque pues a lo mejor, y creo que eso medianamente está chido, que con el frío pues te duermes, ya no lo notas. Sí, porque te da empotermia, te duermes y ya, pero sí ya, no, no te rescate. Pero a lo que voy es que siempre pongan atención, güey, no porque hayan pagado por un guía, ah, pues ese güey te es responsable de despaerme y llevarme. Sí, güey, pero haz que tu cerebro trabaje también, solito, güey. Oye, pregunten, oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está el norte? ¿El sur? ¿No? Para que se tengan un poquito de más de conocimientos. A lo mejor en una de esas pues van aprendiendo. Sí, porque pues no te digo, no estamos exceptos hasta una torcida de patas. Ah, no mames, sí. Hay que regresar al guía. Exacto, güey. Sí, porque pues también uno es de cuero, güey. No, 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 no.